Mi nombre es José Oscar Vidal Lavarrere, soy músico de profesión, me gradué de guitarra hace unos cuantos años, pero bueno, salte para el instrumento bajo y ahora estoy ejerciéndome como bajista hace unos años. Me gusta oír mucha música, el jazz, la música brasileña, la música cubana por supuesto que la tengo en primer lugar, la salsa, el feeling y con eso toco también la guitarra, esos géneros de música, al igual que en varias agrupaciones he tocado, en varios formatos y ahora integro un grupo que se llama Parada 8, que hacemos música fusión. Bueno, ha sido un placer estar conversando y dándome a conocer de lo que hago, de lo que soy actualmente. Tengo 26 añitos y espero que mi carrera siga en picada alta, que me sigan conociendo las demás personas y que mis frutos los pueda cosechar desde ahora para recogerlos en un futuro no muy lejano. Es todo, que disfruten del disco de Parada 8 que se llama Oye mi música y de todo lo bueno que trae este disco para las personas que lo escuchen. Hasta luego.